El gobierno de Venezuela informó que aplicó una devaluación de 63.8% de la moneda nacional tras un proceso de subastas que determinó un nuevo tipo de cambio complementario. La subasta realizada determinó una tasa de cambio de 2.010 bolívares por dólar para el llamado cambio de divisas complementarias, en comparación con la tasa de 721 bolívares que tenía antes de la subasta, que era fijado por el Banco Central de Venezuela. El director del Banco Central de Venezuela, Pedro Maldonado, anunció el resultado de la primera subasta en la que participaron empresas y personas naturales para una puja que determinó la nueva tasa de ICOM. Todavía el gobierno mantiene una tasa preferencial, llamada divisas preferenciales a 10 bolívares por dólar, que está reservada para la importación de alimentos y medicinas únicamente. Según un reciente reporte de la cadena estadounidense CNN, la escasez de medicamentos que sufre el país sudamericano afecta a miles de personas, cuyos padecimientos se agravan e incluso ponen en riesgo sus vidas. La crisis económica ha paralizado al sistema de salud venezolano. Notimex. Notimex.